Amigos hoy vamos a recoger las últimas coins del juego Es bellísimo Aquí tenemos 143 coins ¡Al fin te atrapé esponja! Estuve jugando los map packs fuera de cámara Porque se me hacía algo innecesario ponerles cada nivel amigos Me pasé 6 niveles, ¿vale? Flappy World por aquí Estos niveles son de los map packs Y les voy a mostrar los intentos 583 intentos Aquí nos costó Flappy World ¡Qué agradable sujeto! Y ya lo puedo eliminar, ¿vale? Voy a eliminar Flappy World Ahora vamos con PG Clubstep ¡Ah, no chingues, no mames, qué pedo! Este fue el que me costó más Me costó 2436 intentos Y ya lo puedo eliminar, ¿vale? 2400 intentos Darno Can Let Go Nos costó 941 intentos Y ya lo puedo eliminar Ahorita recogemos las coins, amigo Ahorita las recogemos No, Dino Yo peligroso Dead Step Nos costó 1786 intentos Y vamos a eliminarlo, ¿de acuerdo? Vamos con Mechanic Downforce Mechanic Downforce nos costó 735 intentos Casi puedo saborearlo Y ya lo puedo eliminar, ¿de acuerdo? Y el último, Hexagon Force versión 2 Este nos costó 1441 intentos Fue el último que me pasé Y con esto completamos todos los map packs ¿Y ahora qué? Vamos a recoger las coins ¿Qué es a lo que hemos venido? Me parece que están hasta el fondo, ¿verdad? En los map packs En los demon packs Eran de demon packs Vale, vale Vamos a tomar el demon pack 11 Vale, ya nos dio 2 Tenemos 2 Demon pack 12 Otros 2 coins Y por último el demon pack 15 Vale, con este completamos Las 149 coins del juego Regresemos al perfil Vale, ahora sí ya cargó las 149 coins Con esto completamos pues este logro Este logro del perfil, amigos Y se pudo Si se pudo Muy contento de haber conseguido Ya todas las coins al fin Y bueno, amigos Voy a dar un último mensaje Si tú tienes algún propósito Dentro del juego Ve y cúmplelo Vale, yo por ejemplo Me pasé 6 niveles muy complicados Los últimos de los demon packs Pero sí se puede, ¿vale? PG Club Step Me costó mucho PG Club Step Pero yo te aseguro Que si te esfuerzas Seguramente termines consiguiéndolo Así como yo lo hice el día de hoy Y bueno, amigos Con esto vamos a concluir este video Espero que tú también cumplas tus metas Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!